Quedaría por que todo fuera como antes Quedaría por volver a abrazarte Quedaría por que nunca dejes de mirarme Quedaría si pudiera besarte Y ahora ven y dime que me quieres Inténtalo, no sabes cómo duele Y al no tenerte, cómo me arde Y el corazón ¿Cuánto te echo de menos hoy? No sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Me aparta de su amor ¿Cuánto te echo de menos hoy? No sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos No me aparta de su amor Dame solo una razón para entender la herida de mi corazón Si desde tu partida se marcha el amor ¿Cuánto te echo de menos hoy? Vuelvete Vuelvete ¿Cuánto te echo de menos hoy? No sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos Me aparta de su amor Si te perdiera no podría perdonarme No me imagino una vida sin ti Solo a tu veras Solo a tu veras soy feliz Y aún recuerdo aquella primera vez Y al ver esa sonrisa sin querer me enamoré Echo de menos tu piel Poder besarte mujer Me está matando el no poderte ver Y ahora ven Y ahora ven y dime que me quieres Inténtalo No sabes cómo duele El no tenerte Cómo me arde el corazón ¿Cuánto te echo de menos? No sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos No me aparta de su amor ¿Cuánto te echo de menos? No sabes cómo duele La maldita distancia que me rompe en pedazos No me aparta de su amor